La presente conferencia de prensa tiene por finalidad dar a conocer el acuerdo alcanzado por nuestro país con la subcomisión de Naciones Unidas encargada de la presentación realizada por Uruguay para extender el límite exterior de la plataforma continental más allá de las 200 millas marinas. El término para realizar las presentaciones respectivas venció en lo que Uruguay respecta en el año 2009 y desde entonces Uruguay presentó el 25 de agosto de 2009 ante la comisión y la subcomisión encargada del estudio fue constituida recién en el correr del año 2011. Durante las reuniones de trabajo entre la delegación de Uruguay, COALEP y la subcomisión de Naciones Unidas realizada entre el 28 de julio y el 1 de agosto, la subcomisión dio finalmente su acuerdo a los criterios presentados por Uruguay negociados durante 2011, 2012, 2013 y este 2014 para extender la plataforma continental más allá de las 200 millas marinas en todo su frente marítimo. Dicho acuerdo implica que una superficie potencial máxima de 89.000 kilómetros cuadrados, es decir, la superficie existente entre las 200 y 350 millas marinas. Uruguay en este acuerdo ya ha incrementado su territorio subacuático en 80.500 kilómetros cuadrados. A lo anterior debe agregarse que de comprobarse la existencia de un depocentro en la zona norte, Uruguay se encontraría en condiciones de incrementar aún más la extensión de su plataforma continental. Es el caso de destacar que el acuerdo con la subcomisión implica el paso decisivo en la obtención de la recomendación favorable que la comisión hará pública factiblemente en el mes de febrero de 2015. Debemos destacar ahora el profesionalismo con el que se trabajó para obtener este resultado claramente exitoso, pues se trata de un trabajo multidisciplinario en el cual han participado técnicos en diferentes especialidades que pertenecen a los ministerios de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores, Ganadería, Agricultura y Pesca, Industria, Energía y Minería, ANCAP, la Facultad de Ciencia, la Universidad de la República. Ha estado presidido por el doctor Carlos Mata, vicepresidente, ha sido el contramirante Burgos. Fueron tres años de intercambios e intensas negociaciones entre la delegación de Uruguay y la subcomisión, que fructificaron en el presente acuerdo, que es un ejemplo muy claro de trabajo interinstitucional y de una negociación absolutamente exitosa para el país que acrecienta sustantivamente el ámbito territorial del país. Pues podemos señalar hoy que tenemos un Uruguay más grande y con más recursos. Quiero decir que esta fue una grandísima tarea que comenzó en el año 1992 cuando el Parlamento, que también tuvo que ver en esto, aprobó la Convención del Mar. Posteriormente el Parlamento también declaró de interés nacional el trabajo de esta comisión. O sea, esta gran tarea se fue declarada de interés nacional con todo lo que ellos significan. Y estamos hablando de hace unos cuantos años atrás. El comienzo práctico de ella estuvo a cargo de un buque de la Armada Nacional, un buque pequeño, dotado de instrumental científico, acorde a la tarea, a que algún día habrá que hacer un monumento que es el Ruben Tirosos Yarvide, que comenzó haciendo la batimetría como tarea inicial, es decir, ir midiendo y, como quien dice, fotografiando el suelo abajo del agua con el apoyo, como se ha dicho acá también, de la Facultad de Ciencias, de la DINARA, acá están presentes personas que formaron un pequeño ejército loco ante la tarea que en aquel entonces venían por delante, ¿no? Técnicos de ANCAP, técnicos de Dinamíger, del Ministerio de Industria, especialistas de la Cancillería. El trabajo de ese barco uruguayo sirvió también para dotar al país y al mundo de un corredor de aguas seguras de ingreso al estuario del río de la Plata. Hemos contado con la colaboración también de entidades técnicas de Alemania para la interpretación de los datos que se iban capturando y recogiendo en el trabajo de campo a los efectos de ir conformando una presentación rigurosamente científica en aras de demostrar el derecho de Uruguay analizando a fondo esa plataforma nacional. de la Comunicación para el río de la Comunicación